Ok, en estos momentos vamos a hacer un pequeño tutorial de la aplicación llamada KeyPlan la cual he utilizado en varias ocasiones para clientes los cuales me piden crearles algún boceto para una cocina por ejemplo que desean construir y lo que hacemos es que utilizó KeyPlan para tirar esas primeras líneas, así que vamos a abrir un momentito KeyPlan y si se fijan vamos a abrir este modelito el cual fue creado en KeyPlan, si se fijan tenemos un modelito donde tenemos una pared de 16 pies con 9 pulgadas, también tenemos por acá una pared de 11 pies con 2 pulgadas, en el lado de acá tenemos otra pared de 17 pies con 11 pulgadas, una pequeña pared interna de 3 pies 6 pulgadas, lo cual consta o es el área en una casa para una cocina, ok, si yo voy vamos a romper, vamos a duplicar mejor dicho este proyecto duplicate ok, y entonces vamos a abrir el proyecto duplicado, yo voy a borrar todo esto, todo este modelo vamos a borrarlo para que ustedes vean cómo es que yo empiezo a crear este pequeño, esta pequeña maqueta de lo deseado, como yo empiezo, ok, pues esto es fácil, si yo voy un momentito a la casa donde desean construir esta cocina, pues yo fui ayer a la casa de mi amigo y mi amigo me dijo mira esta casa es una casa reposeída, la cual esta es la cocina y yo deseo eliminar esta cocina para hacer una cocina nueva yo le dije pues perfecto, pues vamos a ir a la casa, vamos a coger unas medidas de toda el área de la cocina vamos a ver que tenemos un área donde hay una ventana y tenemos un área donde está la puerta de entrada hacia la cocina, ok, que es esta que tenemos aquí, este tipo de casa tiene peculiarmente una pequeña pared en la cocina y ahora mismo la casa lo que tiene es un counter, por decirlo así, en esta zona, si yo vengo aquí en Kipland y selecciono el área de los gabinetes por ejemplo y vamos a buscar un pequeño gabinete aquí sencillo, vamos a escoger este y lo colocamos en nuestro modelo, en Kipland yo puedo trabajar tanto mirando el plano desde arriba como en 3D pues si yo voy a la casa, ahora mismo la casa tiene un mueble más o menos en esta zona y también tiene un pequeño mueble, vamos a buscar otro pequeño mueble, vamos a utilizar este rapidito, tiene un pequeño mueble en esta zona que si lo vemos desde arriba y le cambiamos el tamaño, pues más o menos cubre toda esta área ok entonces más o menos ahí entonces la persona me dice mira, yo quiero cambiar todo este mueble en realidad el mueble es bien feo, tiene un mueble así, más o menos, aquí hay gabinetes, abajo hay gabinetes en el área de acá hay un pequeño gabinete, si mal no me equivoco, vamos a buscar de un fregadero tiene algo así y más nada, esa es la cocina que tenemos ahora mismo en esa casa tiene un área, tiene un área de gabinetes aquí, un área de gabinetes acá, un área donde tiene un fregadero acá y no tiene nada en esta zona y tampoco tiene nada en la otra zona, en el lado derecho del fregadero así que la persona me dijo, Jorge, vamos a diseñar algo bonito para esta cocina que tú puedes hacer por mí y dije, pues ok, pues mira, primero que nada hay que remover todo lo que es los muebles viejos vamos a remover todo lo que es muebles viejos vamos a destrozar esa cocina ok y la vamos a dejar peladita ok, así como quien dice, una cocina virgen sin nada y lo que yo pensé fue en utilizar Kiplan para ir delineando ese primer boceto del mueble así que yo utilicé Kiplan primero que nada ¿cómo hice las paredes? pues hice el dibujito en una libreta tomé las medidas fui a la casa tomé las medidas de pared a pared el alto el ancho el hueco de la ventana el hueco de la puerta la pared que está dentro de la cocina y como resultado pues obtuve estas tres paredes ok entonces ¿cómo hacemos eso en Kiplan? pues miren vamos a hacerlo un momentito acá al lado si yo selecciono la mano con el lápiz donde tenemos una regla y tocamos la pantalla y movemos hacia el lado estamos creando una pared si se fijan si mantenemos presionado con el dedo vemos como el tamaño de la pared sube y baja según vamos alargando o achicando la pared pues tenemos que una pared mide 12 pies con 2 pulgadas pues cuando yo voy moviendo el dedo y llego a los 12 pies con 2 pulgadas suelto el dedo y tengo mi primera pared y le damos a la versión 3D estamos viendo la pared ok próxima pared tengo una pared de 17 pies con 3 pulgadas pues lo mismo seleccionamos el bolígrafo tocamos la pantalla y comenzamos a draguear si ustedes se fijan Kiplan une una pared con otra tan pronto yo suelte el dedo pero vamos a a llevar la pared a los 17 pies con 3 pulgadas 17 ok y ahí está entonces una vez nosotros pegamos una pared a otra Kiplan une ambas paredes para hacerla continua ok próxima pared tenemos una pared de 18 pies según dice aquí 18 pies con 5 pulgadas pues como les dije seleccionamos el bolígrafo tocamos la pantalla y dragueamos 18 pies con 5 pulgadas más o menos por ahí ahí estamos entonces recuerden que la pared tiene una entrada una puerta y una ventana pues que vamos a hacer vamos a seleccionar nuestros materiales y vamos a buscar en los materiales tiene que haber un espacio para hacer un roto en una pared así que tenemos en el área de puertas una sección de opening y en esa sección de openings podemos seleccionar el opening cuadrado y lo movemos hasta la pared miren como él hace un snapping dentro de la pared cuando soltamos le colocamos ya el boquete de la puerta y lo mismo vamos a hacer en el área en la pestaña de las ventanas vamos a buscar un boquete de ventana así que seleccionamos el serving hatch en este caso y lo colocamos en la pared donde va la ventana ok vámonos a la versión 2D o mirada desde arriba y vamos a bregar primero con la puerta la puerta si venimos al plano que ya tenemos creado tocamos la entrada dice que es una puerta o una entrada o un boquete de tres pies con tres pulgadas así que seleccionamos nuestra puerta y si se fijan cuando seleccionamos la puerta se abre una pequeña ventana donde puedo alterar el tamaño la orientación o darle un delete a la pared yo voy a alterar el tamaño así que vamos a tocar el menú de size y ahora yo puedo entrar manualmente los números o con mi dedo y tocando la flecha puedo alterar el tamaño de la entrada así que si yo veo un momentito el plano anterior dice que son tres pies tres pulgadas ok pues tres pies tres pulgadas ya la tenemos ahí ay María por un pelo y vamos a moverla para que el restante de la pared en la esquina si se fijan dice que internamente son tres pies ok pegamos acá un momentito seleccionamos la puerta tocamos el centro de la puerta y comenzamos a moverla hasta que en el otro lado cambie a tres pies ahí tenemos los tres pies entonces vamos a la puerta otra vez si vamos a la versión 3D vemos que la puerta todavía no llega hasta arriba hasta los ocho pies así que vamos a seleccionar otra vez la versión on top seleccionamos la puerta vamos a size y le decimos que en height en la altura necesitamos escribir 96 pulgadas que son los ocho pies que mide la casa cuando damos return o salimos del teclado regresamos a la versión 3D ya tenemos una puerta o una entrada de puerta donde va desde el piso hasta el tope ocho pies ok ahora ya que tenemos el tamaño de la entrada vamos a bregar con la ventana la ventana dijimos que tiene un tamaño de cuánto dice aquí se me olvida 4 pies 11 pulgadas ok vamos acá al boquete nuevo seleccionamos seleccionamos la ventana comenzamos a draguear las flechas para agrandar esa ventana y llevarla a 4 pies con 6 pulgadas ok y ahora llevamos más o menos esa ventana al centro o sea que cuando tengamos dos pedazos de paredes al lado izquierdo y al lado derecho que midan 3 con 7 3 pies 7 pulgadas más o menos soltamos ahí 3 pies 7 pulgadas nos faltó la versión para agrandar la ventana así que vamos a size y la agrandamos hasta llegar al techo que son los 8 pies que llegamos que llegamos al techo así que tenemos una altura de 4 pies 3 pulgadas y esa es la forma en la que yo he creado las paredes del plano de esta casa aunque si se fijan todavía me queda esta pared la cual tenemos que crear una pared de 3 pies 6 pulgadas presionamos la pluma y tocamos y arrastramos 3 pies 6 pulgadas ok perfecto ya tenemos el plano de la cocina de esta casa así que vamos a borrar lo que hicimos por ahora y se preguntarán pero y como yo sé que esa pared tiene los 8 pies pues en el proyecto antes de empezar si vamos acá arriba en el lado superior derecho vamos a ver un tipo de rueda para settings y le decimos wall height o sea la altura de las paredes van a tener 96 pulgadas yo puedo seleccionar y borrar y escribir 96 pulgadas como también puedo seleccionar el botoncito y mover de lado a lado y cambiar la altura de las paredes ok pero en este caso vamos a dejarlo en 96 pulgadas que son 8 pies así que regresamos atrás ya no voy a necesitar estas paredes que hice por ahora así que vamos a removerlas vamos a darle seleccionamos las paredes y le damos remove remove perfecto ok ya tenemos el plano ya tenemos el área donde vamos a dibujar donde vamos a colocar nuestros gabinetes de cocina ok como vamos a empezar si vamos a los materiales vamos a buscar el esquinero la esquina así que vamos a la pestaña de cocina y vamos a buscar un material de esquinero de esquina yo vi uno por aquí bien bonito el cual si más no me equivoco es este que está aquí el kitchen cabinet lo vamos a colocar en esta esquina si vemos la versión 3D tenemos el gabinete que va en la esquina ok y lo próximo a colocar sería la parte del fregadero que es la sección de al lado en este caso la pared que está debajo de la ventana es la pared que tiene el desagüe de la tubería de agua del fregadero así que vamos a colocar el fregadero en ese punto no queremos romper paredes no queremos cambiar plumas vamos a tratar de utilizar el layout de la casa como está simplemente vamos a darle una cocina apropiada y bonita así que vamos a seleccionar el material vamos a buscar con este mismo material un fregadero vamos a kitchen cabinet vamos a escoger este lo drageamos y lo colocamos al ladito del gabinete de esquina vamos a la sección de plano y vamos a tratar de alinearlo lo mejor posible para que quede derechito si hace un pequeño snap al plano o a las líneas de guía o a las paredes podemos ir a los settings arriba y donde dice wall magnets podemos apagarlo object magnets podemos apagarlo también si se fijan ahora si seleccionamos el objeto pues podemos mover el objeto más libremente para que no esté tan pegado o separado de el otro gabinete ok pero a mí me gusta trabajar con los snapping así que vamos a darle object magnet on walls magnet on ya tenemos lo que sería el área del fregadero el esquinero y ahora vamos a completar el área restante hacia la derecha con otro mueble en este caso vamos a ponerle un mueble de puertas no sé no vamos a seleccionar este que está aquí y lo colocamos de show aunque si se fijan todavía tengo un pequeño espacio que ahí cabe otro gabinete así que vamos a hacer lo mismo vamos a buscar un gabinete pero esta vez vamos a buscar uno que sea un poco más fino más finito mejor dicho así que vamos a seleccionar este que tenemos por aquí y lo dragamos y lo colocamos en su punto ok y hace snap en la pared pero si se fijan el mueble es más pequeño así que nada vamos a seleccionar el mueble y vamos a darle size para alterar un poco el tamaño seleccionamos la flecha del lado izquierdo y comenzamos a draguear hasta que estemos pegados al otro mueble ok tocamos afuera y ya tenemos un área donde se ve el fregadero y parte del mueble de la cocina perfecto así que entonces que vamos a hacer en el lado de acá cuando yo fui a la casa esta cajita que ustedes ven aquí es la cajita de los breakers y pues yo le dije a la persona mira la cajita de los breakers lo que podemos hacer es ocultarla le creamos una pequeña tapa en PVC la laminamos del mismo laminado que llevan los muebles y la tapamos y queda bien bonito así que eso que ustedes ven en la pared fue ese detalle y yo me di cuenta cuando estábamos en esa casa que el 220 de la estufa estaba más o menos en esta área debajo del del breaker del panel de breakers así que vamos a buscar un elemento de estufa en este caso pudiéramos usar esta estufa de aquí pero la persona tiene una estufa así que yo me gustaría conseguir no sé si aquí hay un elemento de estufa pero que sea la estufa sola no la estufa con el mueble y creo que aquí hay una aunque esta se ve como que chiquita vamos a sacarla para afuera bueno fíjate tiene un tamaño aceptable tiene un tamaño más o menos ok pero vamos a moverla un poquito hacia la izquierda ok más o menos ahí para tratar de que quede lo más alineada posible a la parte superior del panel de breakers aunque esta estufa a mí no me gusta pero en el modelo lo que voy a hacer es voy a eliminar esa estufa remove y vamos a escoger el mueble que tiene el tope incluido todo es cuestión de visualizar así que vamos a escoger vamos a buscar este que está aquí este tope y lo colocamos aquí y queda de show ok aquí está vamos a apagar un momentito él es el object magnet y el wall magnet para que ese objeto de poder colocarlo bien pegadito al mueble devolvemos otra vez los magnets y cuando nos vamos desde arriba perfecto ok ya tenemos lo que sería el área del tope vamos a colocarle otro pedazo de tope estos son módulos vamos a colocarle uno de gaveta y colocarlo más o menos aquí ok para darle la distancia de la estufa a la nevera porque ahora vamos a buscar una nevera que se parece a la nevera que ellos tienen si no la encontramos aquí podemos ir aquí está ok podemos usar este refrigerador y lo colocamos aquí este programa es bien bueno miren lo que hemos hecho en un ipad simplemente moviendo con nuestro dedito algo que tenemos en mente para crear ok entonces ya tenemos una L vamos a colocarle para cerrar la cocina vamos a colocarle un mueble como como un pantry un pequeño pantry vamos a escoger este que está aquí y lo vamos a colocar al lado de la nevera ok como siempre nos aseguramos de que estemos bien pegaditos a la pared ok ok pues vamos a hacer algo este mueble lo vamos a tocar y vamos a cambiarle el tamaño la altura vamos a llevarlo a la altura de la nevera más o menos todo tenga el tamaño de la nevera podemos usar el mismo mueble y colocarlo en esta pared la cual es la división que existía antes en esa cocina así que vamos a coger ese mueble vamos a colocarlo en este lado de la pared ok y vamos a darle un tamaño que tamaño tiene esto tiene un height de 71.12 así que 71.12 vamos a darle ese tamaño a este también 71.12 71.12 ok y ahora cuando nos vamos a la versión 3D tenemos que el gabinete de al frente tiene el mismo tamaño del gabinete de atrás ok pero esta pared de aquí me molesta porque está como que vacía aquí le hace falta algo vamos a hacer algo vamos a tirarle un pequeño mueble y un pequeño topecito vamos a poner que se yo para poner que creen el zafacón por ejemplo vamos a seleccionar este mueble de aquí y lo colocamos aquí pero vamos a virarlo para que quede mirando hacia la nevera ok y vamos a cambiar el tamaño vamos a estirarlo un poquito para que cubra la pared completa perfecto ok ahora sí ahora tenemos un pequeño pantry diría yo en forma de L y ya estamos formando más o menos una cocinita de lo más aquel de lo más chulita pero esta pared de acá al frente me molesta hace falta algo visualmente así que vamos a colocar en la pared aunque sean dos gabinetes que aunque no usen mucho pero que por lo menos me le dé color y vida a esa pared así que vamos a buscar un gabinete de pared de cocina puede ser abierto con cristal o sin cristal así que vamos a seleccionar este gabinete y vamos a colocarlo en aquella pared ay María cubo exactamente perfecto vamos a decir verdad un poquito más grande pero nada seleccionamos size y achicamos un poco más o menos lo llevamos ahí y quedó como es que dice Wally de Ponce de show ok entonces ok ni tan alto ni tan bajito y ese mismo mueble ese mismo gabinete lo podemos repetir para el lado de acá así que vamos a seleccionar bajamos ok y movemos hacia el otro lado estamos ahí vamos a cambiarle el tamaño y ahí está perfecto así que verificamos que más o menos está a la misma altura no, no lo está así que vamos a subirle un poquito vamos a moverte acá para ver que tengamos la misma altura lo moví sin querer pero eso no es nada verificamos que está a la misma altura más o menos ahí estamos y ahora movemos el objeto hacia el otro lado perfecto tengo problemas con el snapping pero eso no es nada y no me molesta lo importante es que más o menos en el modelo esté a la misma altura ok perfecto así que tenemos un gabinete ok tenemos dos gabinetes arriba y como último detalle vamos a crearle en esta pared vamos a buscar un mueble el cual podamos achicar o un objeto mejor dicho en este caso un cuadrado un cubo el cual vamos a achicarlo para convertirlo en una tablilla en una tablilla así que vamos a colocar este cubo aquí vamos a subirlo primero porque no lo veo perfecto vamos a acomodarlo ahora en esta pared vamos a achicar para convertirlo a tamaño tablilla vamos a agrandarlo un poquito más o menos por ahí y acá un chichín para allá y ya tenemos una tablilla decorativa la cual podemos después bajar un poquito más o menos ahí cuesta de que la persona ponga chucherías cosas decorativas ok y ya tenemos una cosita la persona de repente me dice oye y si esta pared que está aquí yo la tumbo y dice bueno yo como no soy arquitecto pues no sé si debas de tumbar esa pared tendrías que hacer estudios de carga para ver si puedes tumbar o no esa pared si pudieras tumbar la pared en cuestión de diseño pues no me molesta quizás pueda molestar en algún futuro si la persona cae en silla de rueda pues que necesite pasar por entre la nevera y ese pantry y se le va a ser difícil abrir la nevera estando en silla de rueda al frente ok si pudieras tumbar esa pared pues vamos a decir que la podemos tumbar pues vamos a remover esa pared la seleccionamos y le damos delete y entonces lo que hacemos es que trasladamos estos muebles los trasladamos hasta la pared que tenemos en la parte de atrás ok y así le estamos dando más cuerpo más piso más área a la cocina vamos a agrandar un poquito aquí para que haya más espacio para pasar y si se fijan me agrada más el modelo sin esa pared que el modelo que tenía la pared si le damos ahora a un undo vamos a ver el modelo con la pared y ahora el modelo sin la pared esa pared a mi entender está hecha a modo psicológico para que las personas que entraran por la cocina no entren de lleno a la cocina para entonces coger hacia la casa sino que tan pronto entraran por esta puerta entran por esa pared que se encuentra por ahí y siguen derecho hasta la sala pero en este caso cuando esa pared se derrumba tienes más espacio en la cocina y lógico las personas que entren por la cocina pues van a entrar de lleno a la cocina y después siguen caminando hacia lo que sería la sala y el comedor así que vamos entonces a este modelo vamos a tirarle un comedor vamos a buscar mueble ah miren un abanico vamos a colocarle primero un abanico de techo y ese abanico de techo vamos a colocarlo en el área aquí de la cocina más o menos donde uno cocina y uno frega para que le dé ventilación y uno no se muera de la calor en esa zona ok perfecto y ahora vamos a buscar un comedor para colocar un pequeño comedor ahí así que vamos a buscar yo no sé si aquí hay mesitas de comedor tenemos muebles tenemos televisores ok vamos a los muebles de cuarto vamos a ver si por aquí hay algo estos son muebles de cuarto cocina no hay nada vamos a los appliances de la casa y por aquí tiene que haber algo donde yo encuentre vamos a los appliances alguna mesa ah perfecto mira aquí tenemos sillas tiene que haber alguna mesa por aquí y tenemos una mesita cuadrada pero yo quisiera como la persona es sola o mejor dicho no tiene hijos pues quizás la mesa pueda ser pequeña ah mírala aquí seleccionamos la mesa y la dragueamos y la colocamos más o menos en esta zona vamos a colocar las cuatro sillas dos tres y cuatro y ahora utilizando el plano desde arriba podemos colocar la mesa más o menos en un área central y las sillas podemos colocar girando las sillas más o menos en un área así más o menos próxima silla giramos más o menos colocamos en un área por aquí y en Chulisnaki las sillas giramos más o menos por ahí y la próxima silla giramos y ya más o menos tenemos lo que sería el área del comedor ok un pequeño comedor para cuadros donde mira hacia una cocina ok tremendo cocinón simplemente colocarle un tope en forma de L un pantry al frente ok y un pantry este pantry lo podemos hacer más pequeño quizás podemos de esos pantries que son finitos este pantry lo que hace es que le dice psicológicamente a la persona hasta aquí llega la cocina ok por lo menos con este modelo le puedo enseñar a la persona mira esta es tu cocina vamos a colocarles personas yo creo que yo tengo personas por aquí ¿dónde están las personas? aquí habían dos personas de modelo y no los encuentro ahora ok nada por aquí nada por acá y tienen que estar por aquí aquí están aquí están aquí los vi ok aquí hay una modelo una persona más o menos la colocamos aquí ok y colocamos una persona un varón en esta zona por acá tocamos vamos a virarlos para que se miren mutuamente porque están contentos de que tienen una bella cocina ok perfecto así que con este modelito creado en Kiplan podemos diseñar rápido como sería el modelo deseado o ideal para la cocina que ellos están solicitando una vez aceptan este modelo entonces yo pasaría a la parte donde yo diseño el modelo de la cocina utilizando SketchUp donde ahí si voy al detalle al detalle de los de los de las planchas en PVC el grosor los cortes etc etc de todos los muebles pero con este utilizando Kiplan en el iPad puedo mostrarles un ejemplo de lo que sería la cocina ok así que nada espero les haya gustado este pequeño tutorial en donde matamos el tiempo diseñando una pequeña cocina con los objetos que nos da Kiplan el cual pueden conseguir en el iPad en el App Store si más no me equivoco vamos a chequear el de una vez a ahora Kiplan yo creo que está para 5 dólares pero así que ven se fijan Kiplan 3D Home Design así que es nada espero les haya gustado el video nos veremos en la próxima se cuidan se cuidan un saludo un saludo ¡Gracias!